Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea Bienvenidos a cosas y lo que surja, algo esconde el perejil, ¿verdad Muguri? Yo de verdad creo que hay algo de ahí detrás del perejil, o sea, ahí se mueve una mafia, un narcotráfico de perejil que no es normal ¿Por qué es gratis? Yo digo que de las cosas gratis hay que sospechar, y algo tan generalizado como el perejil, o sea, algo falla, porque Empecemos desde el principio, ¿vale? La historia del perejil, el perejil nace pues en una plantación de perejil Y si es gratis, ¿quién está plantando perejil? ¿Quién quiere hacerse rico plantando algo que es gratis? Tú, 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 y te has ofendido mucho, ¿no? Entonces no puede ser que sea realmente gratis, o sea, la gente que planta perejil no lo hace por amolar arte Así que algo está pasando O eso, o hay un entramado de esclavistas que secuestran a personas y las ponen a plantar perejil Quizá la esclavitud moderna está en la planta del perejil Quizá las pescaderías, las fruterías y demás que están regalando perejil tienen detrás todo un entramado de esclavismo Quizá están obligando a un montón de personas a trabajar en el campo y a dedicar su vida a eso Y también para tenernos a todos contentos, los tienen también plantando perejil y recolectando perejil Para que no hagamos preguntas, ¿no? Nos regalan el perejil y así no preguntamos, ¿no? No, no, les dejamos hacer, mientras nos llegue algo gratis a casa, permitimos que todo esto suceda Porque algo así viene bien para crisis, ¿no? Porque si algo es gratis, te va bien para crisis Porque tú puedes ir al mercado a comprar 100 gramos de champiñones Y luego volver a casa con 5 kilos de perejil Pues para ir tirando toda la semana, para comer verde, para comer verdura Algo es algo Pero quizá esto llega más lejos Quizá no es exactamente la esclavitud en el campo Sino que están obligando a los comercios a comprar ese producto y a regalarlo Pues no se sabe muy bien por qué Pero unos agricultores es posible que estén haciendo mucho perejil Y estén extorsionando a muchos comercios para que se lo compren Y que se deshagan de él rápido Y vuelvan a comprar más Y cada vez más Y cada vez más Quizá es extorsión de estos plantadores O quizá es una manera de lavar dinero Y justificar gastos Igual tú no pagas ese perejil Pero sí que te lo cuentan, ¿no? Sí que te dicen Pues se ha llevado un euro de perejil Y así van blanqueando dinero Porque quizá Quizá En serio Quizá Las verdulerías y pescaderías Forman parte de un entramado de narcotraficantes O algo así De verdad Algo falla aquí Algo está fallando Y no nos estamos dando cuenta Porque estamos comprados todos Con ese perejil gratis Para que no hagamos preguntas Pero a mí me suscita muchas preguntas O sea Todo esto que estoy diciendo es posible Creo Entonces Tenemos que averiguar Qué está pasando con el perejil Yo hoy he querido empezar la investigación Y cuando he ido a comprar champiñones En una verdulería Le he preguntado a la mujer de allí Oye, pero El perejil este Lo compráis vosotros Os lo regalan Para que vayáis repartiéndolo Exactamente Qué pasa Y me ha dicho que No, que se lo dan Sin más Que se lo traen Y para que lo vayáis repartiendo Y no es broma Lo he preguntado O sea, a mí estas cosas Me dan mucha curiosidad Y de verdad Lo he preguntado Cuando he ido a hacer la compra Entonces ¿Por qué hay repartidores Que regalan esto? ¿Por qué hay gente Que lo planta Para regalarlo? Google dice Que es como una mala hierba Que nace así sin más Y que hay muchísimo Y que es muy fácil conseguir Y cualquier cosa que plantes Te aparece perejil por ahí Y es una manera De deshacerse de ello No es verdad No es verdad Eso es lo que quiere que pensemos Google está compinchado No puede ser tan simple Nah Ahí hay lavado dinero Hay esclavitud Y hay algo Hay algo Hay algo Y quieren que callemos Con ese perejil gratis Pues no Hay que hablar de ello Hay que hablar de ello Y hay que tirar de la manta Y rescatar a esa gente Que está siendo esclavizada O averiguar Qué está pasando ahí Porque quizá hay algo Muy turbio ahí Quizá los productores de perejil Están poniendo y quitando presidentes Y no lo sabemos Estamos ahí comprados Con comida gratis El pan y circo Perejil y circo Tenemos perejil y circo Ojo Ojo Que cosas más graves Han pasado por menos Que yo no estoy llamando al boicot No estoy diciendo Que protestemos ahí No No queremos cosas gratis Que para algo gratis Que tenemos Pues tampoco lo desperdiciemos Tampoco nos pongamos tontos Y acaben cobrándonoslo Eso no Pero Un par de preguntas bien hechas Una Una y media Dejémoslo ahí Ni para ti Ni para mí Yo las haría Yo creo que Algo hay que averiguar ahí Porque Es algo muy raro Es algo muy raro O sea Habrá que averiguarlo ¿No? O sea Tanto dedicarse a Investigar Por el espacio Y no sabemos Por qué el perejil Es gratis No sé Averiguamos lo que pasa En nuestro día a día Y no lo que pasa En las estrellas No hombre no O sea Entendamos nuestro mundo primero Y ya luego Cuando acabemos las preguntas de aquí Pues vamos a las de allí Si es que es lógico Madre mía ¿Cómo puede ser que Os quería hablar un poquito Así de perejil Un minutillo Hablando de cosas ¿Cómo puede ser que me enrolle tanto? De verdad He puesto el micro Y la de cosas que han salido Yo no sé dónde están O sea Yo me doy cuenta De que tengo en la cabeza Una de cosas No sé si preocuparme No sé si preocuparme Pero bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que Entre nosotros Podamos solucionar El problema Que tenemos con el perejil Podamos Podamos averiguar Qué está pasando Podamos ver Qué hay más allá Si Soros tiene algo Que ver con esto Y bueno Y es por esto Que los escaracoles No pueden derrapar Por mucho que se lo propongan Así que dale me gusta A este vídeo Suscríbete a este canal Porque A la vista está Que lo tienes que hacer Y compártelo Por muchos lados Por muchos Tú repasa bien Tú repasa bien Que seguro que te has dejado Algún sitio Bueno pues un saludo Y nos vemos Este vídeo es humor y parodia Si le ha ofendido Toma la medicación Que le ha dado el psiquiatra Si le ha gustado Le recomendamos que se suscriba Y le da me gusta